Hoy Nicolás Maduro dijo que seguía activa la alerta naranja en la frontera con Colombia. Sabemos que las pruebas que presentó el presidente Duque en la ONU están allí. Ese informe ha sido reforzado también después de una polémica con una fotografía. ¿Qué opina Carlos Luna? ¿Este tema va a continuar? ¿Va a agravarse más la situación entre ambos países? Bueno, mira, Cheyna, yo lo que creo es que lo preocupante de esta situación es que se mantiene la tirantez. Y cuando hablo de tirantez estoy hablando de lo que nosotros conocemos en derecho internacional público como una situación ante vellum. Es decir, cualquier chispazo, cualquier tentativa, cualquier provocación podría convertirse en un hecho lamentable. Entonces, en una frontera tan viva como la colombo-venezolana, a pesar de la circunstancia que aqueja nuestro país, con tanto para contemplar, esto es una situación sumamente delicada. Creo que lo que se está tratando es aportar un mecanismo de distracción de la atención y de evasión de lo que puede ser una escalada para verdaderamente generar un conflicto y un enemigo externo sobre el cual generar el cierre de filas y la exacerbación de los nacionalismos, con lo cual creo que esta situación es sumamente delicada. A ver, pero definitivamente la situación entre Colombia y Venezuela es un tema que no nada más incumbe a esos dos países, sino a toda la región, porque se está hablando de grupos irregulares, grupos irregulares que además están vinculados directamente al narcotráfico que se utiliza a Venezuela como un punto de distribución para Estados Unidos y para Europa. De hecho, hoy se dio a conocer un comunicado en varios medios colombianos del Comando Central de las Autodefensas Unidas de Colombia. Reconocido ejército paramilitar colombiano anunció que se creará el bloque Venezuela. Dice textualmente, para cazar a los narcoterroristas de las FARC, así como a sus protectores, en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado que fue reproducido hoy por varios medios colombianos, anunciaron además que vamos a apoyar a los comandos que ya se encuentran en esta casa. Así lo han dicho desde el Comando de Autodefensas Unidas. Entonces, estamos hablando de que ya es un tema que no tiene control de nadie y afecta además a toda la región. Mira, simplemente tengo que decir respecto a esto que esto es, primero, que Venezuela y Colombia una vez más ratifican que son hermanos gemelos o que son hermanas gemelas y que lo que pasa a un lado de la frontera repercute sobre el otro y viceversa. Eso es lo primero que tengo que decir. En segundo lugar, esto es sumamente grave porque sean grupos armados, sean autodefensas, esto lo que está revelando es la debilidad estructural del Estado-Nación a la hora de poner, de ejercer la soberanía. Entendía esta soberanía como el resguardo a la integridad territorial y a lo que es la soberanía. Esto es sumamente crítico porque estamos hablando entonces de que por la acción de un régimen forajido se ha hecho y se ha consumado y se ha fortalecido la idea de Venezuela como un Estado fallido y que, como dirían, en lo que fue la 74ta soberanía delante de la ONU, se convirtió que Venezuela apareciera en un santuario de grupos irregulares y grupos terroristas. Con lo cual hace falta, para que pueda haber paz en el continente y haya paz a ambos lados de la frontera, necesitamos un Estado fuerte con unas instituciones fuertes y donde se imponga la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Finalmente, Carlos, no quiero dejar de abordar contigo el tema económico y Venezuela. Esta caída del petróleo importante ya Venezuela, o sea, la producción es muy baja y lo que produce también no tiene quien se lo compre ni cómo distribuirlo. La crisis interna económica de Venezuela no tiene nombre sin precedente, una cantidad de ceros en una inflación, cero producción y hay temas importantes económicos a nivel mundial que también están bastante dinámicos. ¿Qué crees que pueda ocurrir acá? ¿Cuál puede ser el panorama? No, el panorama luce muy negro. Lamentablemente luce muy negro porque pareciera que se fuera a grabar la penecesa humanitaria compleja ahora por vía de la producción. Ahora, cada día pareciera que quedara más claro y más patente la necesidad de un cambio en Venezuela, lo que es el cese de la usurpación, para que de esa manera pueda desarrollarse un gobierno que ofrezca seguridad jurídica, que ofrezca seguridad económica, que ofrezca seguridad institucional y que ofrezca verdaderamente garantías para el desarrollo, para la paz, para el bienestar, para el progreso de todos los venezolanos y todos aquellos que quieran invertir en esta tierra de gracia. Porque algo sí es cierto. Yo estoy convencido y estoy consenciado de que si se da este proceso de transformación de nuestro país, va a pasar a la historia de Venezuela como un milagro más. No solamente va a ser el milagro japonés, no solamente va a ser el milagro alemán, sino que también va a ser el milagro venezolano con el esfuerzo y la iniciativa de todos los venezolanos. Ojalá y ojalá que sea muy pronto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo a ti, Cheyna. Saludos como siempre. Quedo a la orden para una próxima oportunidad. Claro que sí. Feliz noche, Carlos Luna, internacionalista. Y fíjense, hoy es lunes y por eso voy a aprovechar de decirles que comiencen a planificarse. ¿Qué va a hacer usted mañana al mediodía? ¿Dónde va a almorzar? Puede ir a Beirut. Si no, puede ir el miércoles tipo 4 de la tarde. Es un buen horario. Y el fin de semana, ¡ay, eso es! Bueno, como dicen por ahí, impelable. Porque los viernes y los sábados hay danza árabe a partir de las 9 de la noche. Tome nota para que reserve 786-615-7821. Es el número. Usted llama, dice que va con toda la familia, con los abuelitos, con los niñitos, que le recomiendo comer. El plato deluxe es uno de los mejores porque tiene un poquito de cada cosa. Le recomiendo que puede comenzar para refrescarse pidiendo una limonada de agua de rosas. Y luego en familia disfruta de ese buen ambiente, de esos ricos platos que tienen los ingredientes más frescos. Les estoy hablando de Beirut, en Doral, donde está la auténtica comida. Libanesa, recuerden ir para allá y decir que van de parte del ciudadano y de China y, bueno, los van a atender mucho mejor de lo que siempre atienden a todo el mundo. Gracias por atendernos, por su compañía, por su preferencia. Nos despedimos. Será hasta mañana. Este programa fue presentado por Beirut, Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120, en Doral. ¡Suscríbete al canal!